¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Clash of Cards Bueno chicos, vamos a empezar una nueva apertura de máquinas Ya veis, he reunido 3.000 de oro, haciendo los desafíos diarios, viendo vídeos, etc. La cuestión es no parar Y bueno, vamos a empezar Ya habéis visto que en la anterior apertura de máquinas nos salieron muy buenas cosas Pudimos conseguir dos nuevos coches para fusionar Y bueno, por pedir, vamos a ello, vale chicos Vale, el escalofríos que lo necesitábamos para uno Así nos salen nuevas legendarias El coche de velocidad No lo tenemos ahora, pues Lo dimos en el Gran Veloce Vale, que fusionamos en el anterior vídeo, el último anterior a este Si no habéis visto ir a verlo Porque es un coche que corre mucho Y personalmente me ha gustado mucho Vale, muy ágil, se da la vuelta muy rápido Está muy bien el coche Vale, ahora haremos un repasillo Por los coches que nos faltan para fusionar otros Vamos a ahorrar unas pocas de gemas He visto a los comentarios de la anterior apertura Y me dijisteis que bueno Ahorrase gemas para hacer una gran apertura de máquinas legendarias Lo que más me habéis dicho que haga Vale, que las ahorre Y cuando tenga muchas gemas A ver muchas máquinas legendarias Dejadme abajo en los comentarios Si os gustaría que hiciéramos eso Vale, nos ha salido una épica Vale, son 30 máquinas lo que tenemos que abrir Vale, nos salen barreminas Perfecto Vale, vale, vale Como veis tengo ahora unas poquitas menos de gemas Y es que bueno Ahora os lo cuento Nivel 55 chicos Subimos de nivel la cuenta A ver Que se nos mejora Es lámina Nivel 5 Y bueno Aquí tiene 20 segundos más de duración A ver, a ver, a ver Modificaciones Camuflaje Bueno La duración Le vamos a dejar la duración Para eso lo que hace es que aguante más Bueno Lo que estaba contando de las gemas Es más que nada Porque Haciendo el desagio Diario Me tuve que gastar 6 Alrededor Porque hubo un día En el que tuve muy mala suerte Y me quitaron las 3 vidas Sin apenas tener Una estrella Vale chicos Entonces me gasté Esas 6 No pasó nada Vale Mejoramos a A listo Perfecto Y bueno Me bajaron unas pocas de gemas Vale Pero La intención es Ir subiendo poco a poco gemas Y cuando tengamos Unas buenas gemas Hacer unas buenas aperturas De máquinas legendarias Que yo creo que Tanto a mi como a vosotros Os va a gustar mucho Para que no os guste Vale Ojo Sale apoyo Que lo necesitábamos Vale Vamos a hacer ahora Una pausa Vamos a ver Que coches necesitábamos Vale chicos Ahí está Vale Aquí nada Vale El laboratorio Ya habéis visto Tenemos Lowrider Concepto Furia Nos falta este En el que necesitábamos Mini auto Y hot rod Este por aquí Que necesitábamos El nuevo coche El bicicóter lo tenemos A mi este coche Bah Me encanta Lo que pasa Que necesitábamos Un quad Vale chicos Pero He visto a la gente Jugar con el Y yo creo que está Muy cheto Pues que A ver Es como Es como el tanque Vale Tiene mucha Tiene mucha vida Pero es que Encima de todo Es rápido Entonces Yo y toda la gente Voy a jugar con el Y está muy cheto Vale Por aquí tenemos esto Ambulancia Fantasmal Aquí necesitábamos Arietes Vale Vale Nos ha salido Este último Nuevo coche Y necesitaríamos Una moto Trail Para poder Fusión Ese coche Y mira El bar de minas Que nos ha salido Por aquí Venga Vamos a seguir Nos vamos a parar Poco a poco Hace Es que hace Alrededor de un mes No tenía casi Ningún coche fusionado Vale La anterior apertura Fue muy buena Y era verla Nos salieron Prácticamente Los coches Que necesitábamos Y podemos fusionar Dos Vale Nos sale Onda retro Perfecto Ay guas Nivel 54 Chicos Dejadnos abajo En los comentarios Que niveles sois Y el tiempo Y vais jugando Porque yo llevo Prácticamente un año Abriendo Y abriendo Aperturas Y bueno Este es el resultado ¿Vale? Cuenta nivel 55 Tantos coches Coches ocultos Guay Ya sabéis Que yo No hago nada De trampas Hay gente Que utiliza Hacks Y mierdas Pero bueno Yo soy legal Eh chicos Insecto Nivel 7 Mejorado A ver si nos dice Vale Nos quedan 20 máquinas Yo creo que nos da Para Si tenemos suerte Lo normal Es que subamos Un nivel más ¿Vale? Con muy mala suerte Nos subimos Vale Otra épica A ver si es Ariete Barriminas A ver que tal Vale El dragón Siempre nos sale El dragón El dragón sale mucho Vale Más 5 gemas Que no le vamos a hacer Ningún Pero que ningún Feo Ahí está Venga Dame la legendaria Tiene que ser una legendaria Una legendaria mínimo Quiero Ambulancias Al ser posible Mototrail Para mejorar Me ha asustado Creía que era El ariete Ojalá chicos Ojalá hubiera sido Buah Mucha bola amarilla Mucha bola amarilla Pero nos sale La que queremos ¿Eh chicos? Vale De momento Nos ha salido El coche de apoyo Que necesitábamos Para un coche Nos sale Spinner Y por allí Tengo yo Uno rosita Muy mono Y seguimos Vale 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 Cuando dio la moda De los Spinner Madre mía Chicos Seguro vosotros Tenéis también Uno O lo tuvisteis Vale Es colaboradora La de Harry Potter Ah Y no se lo veremos No sale Vale Quedan 100 de experiencias Subimos a nivel 56 La verdad Que los niveles Se van notando A la hora De que los Power ups De tu coche Son mucho más fuertes Duran más En fin Son mucho mejores O sea En el Bolido clásico Más 10 De experiencia Ahí está Y van quedando 15 máquinas ¿Vale chicos? Madre mía No se cuando Terminaba Lo de las Estrellas El 1 de junio Si no recuerdo mal Yo llevo Las que veis ahí Hoy necesito Conseguir 3 más Para otro coche De apoyo Que no necesitábamos Pero bueno Ahí está Para cuando Consigamos ese Coche fusionado Nos sobrará Uno Así que bien Y bueno Con las de hoy Contando Las de hoy Serían 79 Legendaria Legendaria ¿Vale chicos? Vale Cruzamos los dedos Yo creo que sea Quiero que sea Ambulancia Mototrail Por decir que Puedo fusionar Un coche ya Vale Voy a cerrar los ojos Que coche es Que coche es chicos No lo estoy viendo No lo estoy viendo Wow la moto Bien chicos Y subimos a nivel 56 Wow A pedir de boca Wow Que bueno Que bueno Wow Se mejora El escudo Muy importante Chicos Fuerza de colisión Nada Yo lo que quiero Fuerza de colisión Más 3 de duración Si 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 Yo lo que quiero Es que dure Cuanto más Tú no has dejado Wow Nos ha salido La moto Chicos Wow Al pelo caramelo Al pelo caramelo Que coche podemos fusionar Bueno La moto Esta moto Se parece a la moto De Tron Muy 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 parecida A la moto de Tron Wow Especial Vale Nos ha salido El coche a pollo Un par de veces Que necesitábamos uno Onda retro Parece que está todo Predestinado Para que en este vídeo Hubiésemos Conseguido este coche Bueno Ya Muy contento Porque vamos a poder Fusionar Un coche nuevo Así que Wow Vale Perfecto Nos ha salido La legendaria Una legendaria Que además Queríamos Guas Que bueno Estoy todavía flipándolo Vale Nos sale otra vez Este insecto Ya nos vamos a subir Otra vez De nivel A menos que nos salgan Un par de legendarias En este vídeo O tengamos Muy buena suerte Guas Que bueno Que bueno Moto Trail Chicos Pues ya Me lo espero Todo Otra legendaria Sería La ambulancia Por ejemplo No es una legendaria Que me guste mucho Por una parte Si Porque te va soltando Lo que va siendo La vida Cada 100 segundos No me acuerdo Muy bien Que por ese lado Está muy bien Pero no un coche Digamos Que es muy rápido Que tenga mucha fuerza De colisión Y bueno Y si quieres Recuperar vida Lo único Que tienes que hacer Es irte A hipercuadrícula Donde vas cogiendo Poco a poco Las vidas Aunque te den menos Que esas vidas Que suelta la ambulancia Pero poco a poco Mejor que la ambulancia Vale Chicos Para mi Es la legendaria La peor legendaria Está la moto El tanque Guau Nos sale otro Otro coche de apoyo Además Dos gemas No le hacemos un feo Ya habéis visto Más o menos Las gemas Que hemos subido De momento Nos sale otra común Estaría muy bien Ir buscando ya El fantasmal Para ese Para ese coche Que necesitábamos Vale Nos sale el granjero Guay Ocho máquinas Chicos Ocho máquinas Dejar un like Por esa legendaria Que queríamos Vale chicos La hemos pedido Y la hemos tenido Hoy Gras of cash Se ha portado Muy bien Con nosotros Vale Nos sale el bug Al enero Ya pensaba yo Que era el quad Ojo que Si sale el quad Todavía Todavía Vale Estamos muy cerca De conseguir Muchos nuevos coches Fusionados Ya sabéis Que quiero traerlos Todos al canal Para que todos De vosotros Los veáis Vale Nos sale la momia Que tenemos ya Al 8 Más 10 De experiencia De esta momia Que un poco así Chunga De conseguir Han cambiado Un par de veces La manera De conseguirla Necesitáis Poneros el duque Bueno Tenéis los vídeos En mi canal Para que consigáis Esa momia Si no la tenéis Volquete Coche volquete Coche No se si lo habré Utilizado alguna vez Vale Nos sale Una morada 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 Moradita A ver A ver A ver Que nos da Trotacalles Bueno Trotacalles No es mal coche Chicos Darle Una oportunidad Porque el coche Muy lento No es Va entre Entre lo rápido Lo normal Está por encima De la media Así que guay Vale Nos sale El tótem Que lo demos Ya al máximo Nos dan Una gemita Que sale a poco Vale Otra Común Ojo Tractor Yo tenía Un tractor Amarillo Que es lo Que se lleva Ahora Vale Esta es Morada No puede salir No sale Carro de guerra Mucho carro de guerra Mucho Vagón De la guerra Pero yo quiero El ariete El ariete No sale Vale Otra legendaria Ya Prácticamente imposible Que salga No sale Otra morada A ver Si suelte Bueno No sale La escoba Otra vez De Harry Potter Que se va mejorando Poco a poco Ahí está Y ya está Chicos Pensaba que quedaba Otra máquina No queda ninguna Bueno Nos llevamos Que vamos a conseguir Este nuevo coche Oculto Digo oculto Más quisiera yo Este nuevo coche fusionado Que bueno Lo traeré Próximamente El próximo vídeo Será ese coche No sé como se llama Muy bien Necesitábamos Apoyo Onda retro Coche cápsula Mototrail No es difícil No es difícil de conseguir Porque el coche De apoyo Salió Hace mucho Onda retro Coche cápsula Necesitábamos Siete Vale No es fácil Tenemos tres mototrail Que nos quedaremos Después sin ninguna Y bueno Dejad un like Si os ha gustado El vídeo Un like Si queréis Que suba Este coche fusionado Y bueno Chicos Me gustaría Que suscribísseis A mi canal Que dejadais Un like Y bueno Nos vemos En el próximo vídeo